Hola que tal, el día de hoy te mostraré como puedes hacer privada tu foto de perfil en Facebook Tenemos que ir a nuestro perfil y enseguida seleccionar nuestra foto de perfil Y de este lado tenemos nuestro nombre y la fecha en que publicamos esta fotografía Enseguida de la fecha tenemos un pequeño mundito que en realidad son las opciones de privacidad Ahí vamos a hacer clic para seleccionar quien puede ver nuestra foto, si el público en general, nuestros amigos, solo yo O lo queremos customizar para que ciertas personas puedan verla Si no quieres que nadie la vea, pues selecciona solamente yo Y listo, así de sencillo es Bye ¡Gracias!